El diagnóstico de lluvia, por fortuna, la naturaleza nos ha beneficiado de cierta manera. Precisamente para hablarnos de este tema, tenemos en la línea a Tere Quiroz. ¿Cómo estás, Tere? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tere? Muy buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, el día de hoy estuvimos realizando un recorrido hace algunas horas ya por el sur de la ciudad, sobre todo en las colonias aledañas a las faldas del Cañón de San Lorenzo. Y me permito comentarles con cierta alegría que la madre naturaleza es muy sabia. Y justo cuando más lo necesitan los brigadistas, pues como tú bien lo dijiste al inicio de este enlace, pues dejó caer una ligera lluvia que por espacio de una hora estuvo ayudando prácticamente a las labores de combate de los brigadistas que se encuentran combatiendo este par de incendios en la sierra de Zapalina. Decirte también, Lucero, que el espectáculo natural en medio de la tragedia fue fenomenal, ya que tuvimos la oportunidad de apreciar un arco iris como una señal de esperanza. Lo computábamos los compañeros que nos encontrábamos ahí documentando este espectáculo natural. Y es que, pues mucho se ha dicho que al final del arco iris se encuentra la esperanza y la fortuna. Esperemos que sea un buen augurio para estos trabajos que realizan los brigadistas en el Cañón de San Lorenzo y también para la comunidad saltillense, que ya estamos resintiendo de manera inmediata, podría decirlo, Lucero, los estragos de este incendio que se traducen ni más ni menos en calles vacías. En colonias populares, Lucero, en donde estamos acostumbrados a ver a niños jugar en las calles, gente salir a comprarse el elotito o alguna chicería por ahí con los vecinos, pues el día de hoy las calles prácticamente lucían vacías, la gente salía alguna con cubrebocas y como pues también lo mencionaban al inicio, es una situación que nos está afectando a todos, inclusive a aquellos deportistas que tenían la intención el día de hoy ir al multideportivo El Zarape y se enteraban que las actividades al aire libre pues se encontraban precisamente canceladas a consecuencia de este aire, de esta presencia de humo que ha invadido prácticamente toda la ciudad. Efectivamente, Tere, y aunque por ejemplo el día de ayer Néstor González nos platicaba lo que había hablado con algunos brigadistas, él señalaba que esta lluvia, si bien no va a acabar con los incendios, sí ayuda para que el suelo se vaya enfriando, ¿verdad? Para que no siga caliente, entonces de cierta manera todo lo que venga de agua en estos momentos de la naturaleza es bienvenido, Tere. Así es, se veían humas cargadas de bastante agua, esperemos que no estemos equivocados en este sentido y que mucha o poca, pero cualquier lluvia que caiga en estos momentos sobre la sierra de San Paliname es una bendición para todos los salchilleros. Muy bien, Tere, te agradecemos muchísimo. Si vuelve a llover, te pedimos por favor que nos vuelvas a comunicar, que te vuelvas a enlazar con nosotros y que nos des más detalles sobre el tema. Mientras tanto, pues a descansar. Ha sido un largo día. Un abrazo grande, Tere. Un abrazo, nos encontramos al pendiente y que pasen una muy buena noche. Gracias.